A ver, esto es otra mezcla. Artilux Records se presenta en los elementos. Dani Lux, Barlon y Dani en la zona. Trabajando alta. Alex, Produción, produciendo música en la martarización. O pantalizándose en esta canción. Dani Lux, dile, vamos creciendo. Yo la vi bailar, ella se encendió. Cuando me miró, no supo qué hacer. Sorprendente estoy, de esta situación. Sé que está pa' mí, quiero desacción. Cuando bailas, me enamoras. Dale, nena, baila ahora. Cuando bailas, me enamoras. Dale, nena, baila ahora. Mi mía que tiene, juega la cintura. Cuando ella lo baila, lo hace con dulzura. Si es perreo el reto, lo hace más violento. Si es perreo el reto, se lo tiro más violento. Fuego y candela, que me estoy quemando. Fuego y candela, nena, tú me estás quemando. Fuego y candela, que me estoy quemando. Fuego y candela, nena, tú me estás quemando. Cuando bailas, me enamoras. Dale, nena, baila ahora. Cuando bailas, me enamoras. Dale, nena, baila ahora. Tengo muchas ganas de tocarte. Vamos hasta abajo porque quiero acariciarte. Si te me pegas esta noche, voy a perrearte. Duro, 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 esta noche quiero darte. Yeah. Fuego y candela. Arruñame, estírame, suavecito hasta el piso. Marlon, de nuevo lo hizo. Lo mío es preciso. Me está acariciar y tocarte un pelo liso. Yeah. Atención. Cuando bailas, me enamoras. Dale, nena, baila ahora. Cuando bailas, me enamoras. Dale, nena, baila ahora. No, 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 no Gracias por ver el video.